Fitur 2023 fue un éxito, superó todas las expectativas. Después de cinco días de feria, tuvo más de 222 mil asistentes que representan más del 99.6% de lo que asistieron en el año 2022. La feria ha reunido a 8.500 empresas, a 131 países, 755 titulares a lo largo de ocho enormes pabellones en este recinto que es la IFEMA, a las afueras de la capital española en Madrid, representando una superficie de 66.900 metros cuadrados de exposición, igualando a la mega exposición que hubo antes de la pandemia, casi casi el adiós de la normalidad que teníamos en ese momento en enero del 2020. Pero sobre todo México fue la cara, no nada más de América Latina, con el stand más grande de ese pabellón, el que nos tocaba, sino también de toda América, junto con el Caribe Mexicano. Continuamos más con En Cadena y con obviamente Noticias Infraganti en cualquiera de nuestros espacios que nos estén viendo. Soy María José, seguimos desde Madrid, España, transmitiendo en este programa especial de la Fitur 2023. Detrás de mí está el stand de Colombia. Es nuestro vecino aquí en el pabellón de México y del Caribe Mexicano. Es vecino también de la zona del Caribe, justamente dice potencia mundial de la vida. Colombia tiene una larga línea porque están dando café, café colombiano, que es delicioso y que ha sido todo un éxito en este pabellón y en toda la Fitur, porque personajes de todas partes del mundo vienen a hacer la fila larguísima, desde hace horas, desde que abre el stand para probar este café colombiano. Así que vamos a continuar para escuchar cuáles han sido los avances de esta cobertura desde Fitur 2023. En la inauguración de Fitur 2023, Ana Patricia Peralta señaló que nos enorgullece que Cancún sea parte del pabellón de México, el más grande de América Latina, en esta 43 edición de Fitur 2023, ya que podremos compartir nuestra belleza, atractivo y liderazgo en este encuentro. Aquí tenemos el periódico Espacio, en el que dice que claramente, Quintana Roo es un líder en el turismo aquí internacional, líderes en Fitur 2023. ¿Cuál es el eje de las reuniones de trabajo que has tenido justamente con la vicepresidenta aquí de Madrid, de la Comunidad de Madrid y las reuniones que tendrán durante todos los siguientes dos días? Ayer tuvimos el gusto de estar con la vicealcaldesa, con Begoña Villasís, y platicábamos de los retos que enfrentan las ciudades, también en materia turística, el ofertar nuevas ofertas en materia turística, de turismo deportivo, turismo cultural, porque el turista y el visitante ya no solamente busca sol y playa, sino mucho más, y bueno, Cancún es una ciudad multidestino, que cuando llegas a Cancún puedes visitar otras ciudades, que eso es increíble, como Puerto Morelos, como Isla Mujeres, Cozumel, Holbox, entonces Cancún definitivamente sigue siendo esta punta de lanza y este destino reconocido mundialmente. Yo le decía, qué honor estar con la vicealcaldesa de Madrid y ella me decía, pues de Cancún, ¿no? O sea, somos ciudades mundialmente reconocidas y platicábamos también de las cosas que se hacen, ¿no? Entonces ella me platicaba mucho de los parques, de los espacios públicos y coincidíamos que si tenemos espacios públicos para nuestra gente, para los cancunenses, pues así podemos generar mayor bienestar social, que es nuestra prioridad. Y bueno, otro de las reuniones que tenemos sumamente importantes es un convenio con la Cámara de Madrid para que tengamos nuestra primera, bueno, que esta Cámara de Comercio de Madrid tenga su primera oficina en algún país de Latinoamérica, ¿no? Cancún sería la primera ciudad con esta representación por medio de la Cámara para darle certeza también a los inversionistas españoles a que puedan tener la seguridad de que hay relación con el gobierno, de que las puertas están abiertas en toda la tramitología. Muchas veces es muy complicado, si no hay alguna representación con los cambios de horario, con todo esto, el que las empresas españolas puedan tener esta seguridad, ¿no? Y bueno, aquí lo que queremos hacer es que siempre estrechar estos vínculos y que haya esta relación permanente. Enhorabuena. Y seguir, obviamente, invitando a los inversionistas a que inviertan, no solamente de España, de todas partes del mundo, a que inviertan en nuestra ciudad, a que inviertan en Cancún, que es un destino y es una ciudad que está en su mejor etapa con las obras transformadoras que está haciendo nuestra gobernadora, con el gran apoyo del presidente de la República. Entonces, vamos a trabajar muy fuertemente para que Cancún siga siendo este destino turístico reconocido mundialmente, pero que cada vez esté mejor. Las jornadas Enfitur 2023 han puesto en valor cómo la sostenibilidad impacta en el desarrollo económico, social y cultural de un destino. El módulo de Portugal este año fue quien recibió el premio a la Están Sostenible. Representamos a Turismo de Malta desde hace muchísimos años, así que para nosotros es un placer estar aquí en Fitur 2023. La verdad que en comparación con otros años, incluso antes del COVID, está yendo súper bien. Hemos tenido una agenda B2B súper completa. Hoy acaba de empezar la Feria Abierta al Público y estamos viendo que hay muchísima, muchísima gente. Así que encantados de estar aquí. Nosotros desde Malta, deciros que estamos promocionando mucho el turismo cultural. Tenemos templos megalíticos más antiguos que las pirámides de Egipto. También el turismo activo. A nivel museo viene gente de todo el mundo por las aguas cristalinas de Malta. Y bueno, sobre todo, somos conocidos por la hospitalidad maltesa. Así que os esperamos aquí en Fitur. Estamos haciendo también una actividad de inteligencia artificial en la que si participáis, pues podéis ganar un viaje a Malta. Nada, os esperamos. Muchas gracias por todo. Y nada, disfrutad de este 2023 que viene cargado de sorpresas. Estamos en Keralá, el país de Dios. Y los dioses, los dioses mayas también están en Puerto Morelos con Blanquita que le están iluminando y que está haciendo las cosas maravillosas. Y les quiero enseñar, además, dónde es Keralá. Aquí, fíjate, Keralá, este es el mapa turístico. Y aquí está el mar de Arabia. Y bueno, aquí puedes ir. Es muy interesante, aquí hay un aeropuerto, acá hay otro. Canur, otro, Cochín. Bueno, la verdad es que hay que conocer todo el mundo. Y si usted puede darse una vuelta al país de Dios, mire nada más qué hermoso está. Por eso me gusta venir a Fitur. Porque como que te ponen al día, te ponen al día de cómo va saliendo todo y a dónde, a qué lugares puedes ir, visitar, hoteles, bueno, todo. Quinterroy y Uctán, pues, donde los hermanos están pegados, están juntos. Es un turista que normalmente está en una penota de más de 10 días, por lo tanto va buscando diferentes opciones alternativas. Bueno, creo que Mérida también es una ciudad que ha sido reconocida a nivel internacional por puras cosas positivas, por su seguridad, por su estabilidad, por su desarrollo económico y también por esta nueva visión turística que tenemos de poder promocionar la región. Yo creo que es importante que hagamos equipo en ese sentido. Tengo una maravillosa relación con las alcaldesas y los alcaldes de Quintana Roo, con quienes hemos tenido varios hermanamientos. Con Cancún, por ejemplo, hermanamos hace dos años. Y bueno, yo creo que eso es lo que buscamos siempre, que los medios de comunicación, las autoridades y todos aquellos que estamos buscando el mismo objetivo, que es atraer al turismo, especialmente al turismo europeo, pues, desde luego, tengamos esta misma estrategia. Por eso me da mucho gusto estar acá. Claro. Muchas personas, para explicarles que Fitur importa, importa mucho, los hermanamientos son importantes. ¿Cuáles han sido los resultados del hermanamiento? Recuerdo que ahí nos vimos a finales del 2020, no sé si todavía era la gobernadora alcalde de Benito Juárez de Cancún. ¿Cuál ha sido el resultado después de esos dos años de hermanamiento entre Cancún, bueno, en este caso Quintana Roo ya, con la ciudad de Mérida? Mira, ha sido muy positivo. Primero, porque pudimos enlazar a las empresas que se dedican a la prestación de servicios turísticos entre sí. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el transporte hacia diferentes puntos en Quintana Roo, con descuentos específicos para aquellos que sean de Mérida, que vayan a pasear hacia la ciudad de Cancún, y viceversa, también descuentos para los quintanarroenses que van a hospedarse o a trasladarse a la ciudad de Mérida, a través de diferentes estrategias que hemos ido trabajando. Estaremos renovando, seguramente, con la alcaldesa actual estos convenios. Y, bueno, tenemos una muy buena relación también con Isla Mujeres, con Tulum, con Playa del Carmen, con Cozumel, y estaremos trabajando juntos para que Mérida, pues, también esté inserta en esta estrategia de promoción turística regional. Estamos aquí en el stand de Amadeu, una vez más, este año, para presentar Triportation, la primera aproximación de un metaverso turístico mediante la utilización de realidad virtual y gemelo digital. El objetivo de este metaverso no es otro que el de reproducir dentro de las agencias de viaje el trayecto o la experiencia de un cliente desde destino hasta origen. Esta experiencia mostraría, pues, lo que puede ser un trayecto en avión, en un coche de alquiler, incluso en otros diversos métodos de transporte. También mostraría el hotel en el que se va a reservar la experiencia, mostrarían las zonas comunes del hotel, como son la recepción, la piscina, etcétera, etcétera. También se podrá visualizar la habitación que se pretende escoger dentro del paquete de viajes. Y, por último, también es posible reproducir las posibles excursiones incluidas dentro de ese propio paquete de viaje. Uno de los stands que encantó a muchos fue el de la joya desconocida del norte de África, Marruecos, quienes mostraron sus coloridos socos y recrearon parte de sus callejuelas, al mismo tiempo que nos mostraban sus riquezas naturales y deliciosa gastronomía. No podemos bajar la guardia ante el COVID-19, ante la influencia estacional, ante la viruela símica. Tenemos que cuidar nuestra salud. Recuerden que aún hay casos activos de cualquiera de estas enfermedades en el estado. Por ello, hay que continuar con todas las medidas de salud dentro y fuera del hogar. Si tenemos algún síntoma, por favor, utilicen el cubrebocas, mantengan sana distancia y también pidan incapacidad en sus trabajos si es lo que necesitan para recuperarse.